Hola, ¿qué tal? Les saludo desde la Torre Digital. Hoy martes con muchas noticias. Vamos a verlas en el corte informativo. El secretario de Salud Estatal, José Manuel Cruz Castellanos, informa el incremento de 11 casos de COVID-19 y una defunción, sumando 245 casos en Chiapas, 77 pacientes recuperados y 12 han fallecido. El maestro Gerardo Pérez Martínez, quien asegura fue detenido arbitrariamente, pide la liberación inmediata del pago de 10 meses de salarios retenidos y el cese de hostigamiento a sus familiares. La Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra decomisa armas de fuego en diversos domicilios cateados en el municipio de Comitán. Fuerte granizada cae en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Grupo armado liderado por Francisco Díaz Hernández, más conocido como Pancho PT, atraca e impone sus reglas a la población de Simojovel. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradece solidaridad de migrantes mexicanos por el envío de remesas que registró un aumento en marzo, en plena pandemia de coronavirus. Alrededor de 27.000 indígenas se quedan sin sustento en la Amazonia de Ecuador, tras la ruptura de tres ductos que provocaron el derrame de 15.000 barriles de crudo y la contaminación de tres ríos. La NFL anuncia la reprogramación de toda la temporada de 2020 en Estados Unidos para garantizar los protocolos sanitarios de los equipos, dejando fuera a México y será repuesto para 2021. En redes. Policías de Tabasco implementan el cierre de negocios y haciendo uso de la fuerza detienen al dueño de una papelería por no acatar las medidas sanitarias ante la pandemia por COVID-19. Esto ha sido todo por hoy, agradecemos que sigan Diario de Chiapas, no olviden comentar y compartir. Nos vemos con más información el día de mañana.